¿Has estado bueno? ¿Ves? ¿Ves? La etapa regional de la Universidad de 2011 la cual terminará con la etapa nacional de la Ciudad de Comunidad Quiero decirles que estamos en la parte receptiva y en la parte deportiva ya que sabemos que el servicio de toda la ciudad es el servicio de la ciudad de Comunidad y el servicio de la ciudad de Comunidad los avances van están ya por concluir la revisión y creo que van acá, acá, acá antes más o menos y este es el mejor de sugerencia de vuestros que estemos aquí en China del 12 al 25 de agosto 으로 amiguita la revisión la crecimiento de la ciudad de California del 12 al 28 de agosto de la ecuación de la Ciudad de Comunidad de la Ciudad de Francia se les da la Como ocuparáUS de la Ciudad de coolados y el entonces de la Ciudad de Comunidad y el bueno de la Ciudad de Comunidad Gracias.